Los vecinos consideraron una propuesta muy interesante y se decidió la instalación de las placas solares a nivel de comunidad para todo el tema de los ascensores, bombas, iluminación, etc. Este espacio disponible, estamos pensando en utilizarlo para la instalación de más placas solares con el fin de revertir toda la energía generada y así para todos los vecinos. La estimación, sin tener un estudio muy exhaustivo en este momento creo que está ronda alrededor de un 30% de lo que tenemos independientemente a que aparte de generar electricidad generamos excedente de electricidad que vertemos a la red y esta electricidad que derivamos a la red nos es compensada. Yo animaría a todos los vecinos, a todas las comunidades propietarias a utilizar los espacios que tienen poco disponibles en utilizar la luz del sol para ser más eficientes energéticamente y por otra parte generar tu propia energía.